El siguiente programa ha sido galardonado con los premios Botafogo de Plata, Festival de Murcia, 1993 Concha de Tergopol, Salchicha de Mar, 1993 Oso de Alambre, Lyon, 1989 Manhattan Ruiz, Manhattan Ruiz, Manhattan Ruiz Habla el país, el señor Ministro de Ahorro Pustal, Don Gilberto Manhattan Ruiz Buenas noches, una gran molestia me llega a mi corazón Debido a que sé perfectamente que andan batiendo por ahí Que nosotros, nuestro país, que nuestro gobierno, que nuestra gobernatura Ha vendido armas a otros países que han perdido guerras Y yo quiero decirles que no solamente que han perdido guerras Sino también que algunos las han encontrado Y que se han encontrado guerras que hacía tiempo que estaban perdidas Y que cuando se encontraron fue muy emocionante Y yo quiero que lo vean desde ese punto de vista Que no solamente se pierden guerras A veces se encuentran y el encuentro de una guerra Es también la paz y encontrarse como se encuentra la viejita Con el pobre nietecito que salió un día de Galicia Y que nunca más lo vio Y que se vuelve a encontrar, como dice la canción de Alberto Cortés Que estaba abajo del manzano, el gallego, una cosa así Por favor les pido que antes de andar hablando cosas que no saben Por favor se fijen sinceramente Los fondos utilizados para esa campaña Que es verdad, se vendieron algún matagato, alguna cosa Y ahora recién están saliendo ¿Por qué? Por la cantidad Porque a nosotros nos dijeron que necesitaban armas automáticas Para tirarle a los zorros y esas porquerías Que le hacen unos desastres bárbaros con los ganados Y dijeron, necesitamos Y nosotros se los dimos de buena, de buena cosa Ahora, si ellos lo usaron después para andar matando gente El problema de ellos si no es nuestro Y no es con la lengua bipedina Pipedina Que andan diciendo cosas por ahí Porque es toda una mentira Nuestro corazón siempre estará mirando a Sudamérica Si el laguita está en Sudamérica Hay que ir a buscar la Sudamérica Si el laguita está en Chechenia Hay que ir a buscar la Chechenia Porque el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Acción Más adentro, Fabio Más adentro, perdón Más adentro Acción Música energética Neuralgia El del trigémino Ya va Che Alfred Ah, si te lo mandé a comprar galletita No me digan nada Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga Pero no me importa Adelante Yo pensé que había entrado por la otra puerta La otra puerta Es la salida a la Baticueva ¿Usted sabe lo que significa eso? No, no, no Sentemos non Batman no es cierto, ¿no? No, soy el bailarín de los pelos parados del programa de Susana Jiménez Perdóneme que me muevo tanto El problema es que tengo parásitos No, no, no Me tiene en la miseria Claro, me imagino Ya nada me conforma Claro, yo, discúlpeme, ¿no? Estoy solo Soy un héroe solo Bueno Batman Batman Robin 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 Quiero un Robin ya Devuélvanme a Robin O me hago malo Batman No se ponga así Es que estoy tan solo, amigo I'm blue I'm blue I'm black I'm black I'm gold I'm gold Soy Batman Sol Aririgoyen I've got no house I've got no chakra I've got no chancha I've got no impene I've got no batiskas I've got no rastro hair I've got no blade I have all only And I go hard I've got no rules I've got no permanent I talk a la pava En este camembert To be your mates Todos la vez Se está el perro De mi vecina To la mastico Oooooooh I buy jereezer To stop my fair No jam o freezer As pierdo meado I got no robin Me tirumpeiro Una señora I sort things meant Me bofetio Oooooooh Que un alambre Venía corriente Me cago un pájaro Acá en la frente Menos pa' alqueles Vacas no vuelan Ni vuela el chancho Que es más hediondo Que el cara Que no vienen, que se roben, que es petizo y se ceban unos mates como el otro que hasta me cocinaba Y me hacía canelones, que rico calaro, sí, canelones que me molaban el peruquí, peruquí Las bolas de aquel fraile me han dicho, tu amor era para untar, era para untar, era para untar Te moriste en mis brazos y te fuiste al cielo como un Víctor Sueiro enajenado Sin siquiera averiguarme eso, si la garompa tiene hueso Mi amor, bájame una estrella, no me dejes solo, dame una señal Una puta que te pasa ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿No trabajaste polémica? ¡No! Yo no quiero trabajar en polémica en el bar Bueno, bueno, tranquilo, fuiste a Telefe ¡Sí! Y... ¡Soy Televisa no me quiere! Bueno, bueno, te hiciste verlo sobre la cara Bueno, tranquilo, te cuento tres Llamo a dos solidarios, ¿entendiste, pibe? ¡Sí! Bueno, bueno, a la una, dos, a la tres, buscando nuevas voces, ¡ya! ¡Se necesita! ¡Se necesita! ¡Con su urgencia! Un... ¡Catéter ventricular! ¿Un qué? ¡Catéter ventricular! ¿Qué es eso, pibe? ¡No! ¡Es una palatita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Más no te mudaste! ¡No quiero fracasar! ¡Yo! ¡Yo estudié con Lalo Mir! ¡No pida dulce de batata! ¡Diga solamente Deniflor! ¡Deniflor! ¡El dulce de batata que come Pinky! Bueno, yo soy Eduardo Pawloski, psicoanalista, desde hace muchos años, desde el 55, y he sido convocado justamente aquí para intentar controlar el nivel de salud mental del elenco. De por sí, ellos están medicados. Hay un cierto nivel, y esto lo quiero aceptar de paranoia en alguno de ellos, producto nada más que el alto nivel de creatividad con que se puede introducir en la locura con estos cómicos. Pero bajo mi compromiso, que con medicación, psicoanálisis individual y psicodroma terapéutico, todo esto va a estar perfectamente controlado. Así sea. La, 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 la. Desde la California milenaria, Alvin Stromberg y su música loca. La, 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 la. El ayuntar a partir de atrás de las palabras Le ayuntar a partir de atrás de las palabras que enduringan Mid benefits las otras La, 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 la. La, 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 la la... La, 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 la. Estaremos nuevamente a la Argentina el próximo 19 de mayo para festejar con todos ustedes la más linda canción, que es el amor de la música, porque la música no es frontera. Alvin Stromberg y sus mangeratan hamsters. Escuela de canto para niños El Médano Alegre Venga y aprenda canto con nosotros Tenés que retocártelo más De día cuando venís ¿Cómo? De día cuando venís, te lo tenés que retocar un poquito más Bueno, gracias Ricardo, escuchame una cosita Se me prendió fuego la computadora, no tengo noticia ¿Cómo no tenés noticia? Y no tengo noticia, se me rompió la XL5, está todo adentro Así que estirá, mandá cualquiera Cinco y al aire ¿Pero cómo cinco y al aire? Soy una persona, soy una estrella Yo gano tres mil dólares Y, señores, una de las importancias nacionales De darle concomitancia a la tripanización del soflete Nos deja entreverados Luego de concumar el titi a través del titi Bien cargado Para eso vamos a ver esta nota de Ricardo Zambaleta Desde Luján, provincia de Mercedes Ahora, tratamos hace mucho tiempo de poder estar tranquilo Pero no puedo porque tengo muchos problemas ¿Qué es la vida para vos que sos un artista? Bueno, para mí principalmente es estar Con el panorama nacional Volvemos a el asado Una pasión nacional que hoy nos deja atónitos Desde la última subida del asado de tira El asado de tira siempre estará en el corazón de los humanos Es una nota de Carlos Zandarraga Desde el mercado de Liniers ¿Dicardo? Te estoy diciendo que no tengo la nota Vos manda para adelante ¿No ves que tengo más la computadora? Muchas gracias Hoy voy a hablar de el cosmos El cosmos que es como una gran sensación de explosión de alegría Para eso, esta nota Desde Moscú De Carlos Garofalo Eh, muchas gracias Ahora te voy a poner a gozar Buenas y tantas Para todos aquellos que todavía no me conocen Mi nombre es Pancho Dotto Y soy representante de artistas Y hoy desde aquí Desde la mismísima ciudad de Hamburgo Ese es mi palacete Y aquel que se pasea por ahí atrás Es Pedrito Rico, un compañero mío Les voy a mostrar a otro de mis artistas De mi catálogo exclusivo Ellos son Frank Strudel y los fabulosos Leverbús Así que que lo pasen bomba Porque ellos quienes son Son Frank Strudel y los fabulosos Leverbús ¡Yeah! Y este es mi toro Arturo Gran exponente de la raza Torina 380 W Y juntos vamos a hacer la delicia De todo ese ¡Me escapó el toro! Ven aquí Ven aquí, no te pongas así No sea indiferente conmigo Porque mi dolor es tan fuerte Que la Virgen de la Macar ¡Miren qué bola, señores! ¡Olé! Y bueno, voy a conseguir mi otro toro y a la mierda Cha-cha-cha Cha-cha-cha No, tu n'existes pas encore Cha-cha-cha Cha-cha-cha Le Brésil No n'était pas là Bailando en la sociedad rural Mire 20 minutos Un tractor Cha-cha-cha Cha-cha-cha Le Brésil No n'était pas là La cocina que ustedes necesitan Está en esta dirección Abril de Santa Fe 1598 Telefón 792 4 423 Martínez Cocinas Surumpio Muchas gracias Y hoy otra semana más En la que nosotros vamos a poder mostrarles a ustedes Una caterva de cosas hermosas Que los publicitarios del mundo Hacen posible Para que se vendan sus productos Pero antes, previamente Quiero decirles una cosa Vamos a ver a uno de los muchachos más pintones de la República Argentina Juan Carlos Cati Por favor, Juan Carlos fuerte el aplauso ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás Carlos Andrés? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Vos sabés que el otro día estaba viendo que estás mucho mejor? Ahora estás estudiando teatro No, 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 no No voy a estudiar teatro Porque creo que no se necesita para lo que estoy haciendo ¿De qué te reís? Perdón, ¿no estaba en el libro a reírse? No Vamos a ver ahora un hermoso comercial del Japón, institucional En donde vamos a ver Cómo los japoneses tampoco piensan Realmente, realmente muy bueno, muy bueno Soy tan feliz Soy tan feliz Porque yo me dediqué en un momento de mi vida Dije, bueno, yo siento ser murciélago Y lo siento con el alma Bueno, está bien, qué sé yo Me visto de murciélago Y después dije, bueno, ya que estoy vestido de murciélago ¿Qué puedo hacer? Yo lo vivo como un problema Y lo único que me pasa Es que me duele Con una infancia terrible Con una tía Harriet horruenda Que yo también fui criado Con este pibe que se bancó toda la educación Todo Con la muerte de Alfred Alfred muere cuando se cae en un ascensor ¿Quién es Alfred? Alfred fue mayordomo nuestro Años y años y años Cuando yo... Esto era de cuero No era de goma ¿Entiendes? No Claro, porque yo antes Durante mucho tiempo se utilizó esto de cuero ¿Para qué lo usás a eso? Para que nadie sepa mi identidad Para que nadie sepa mi identidad Tengo sed ¿No me da... Un café? Sí, cómo no Eh, Natán Si supieras tal vez Cuántas veces contigo yo soñé Si supieras tal vez Que esperé la señal De esos ojos Que saben a miel Si supieras que soñé Que algún día yo tu Robin pueda ser Si supieras las veces Que he visto tu foto Colgada en mi vieja pared Qué mal cantas Pero igual te quiero Es que... Yo soy Robin Saco gente de los techos De las cajuelas Viejas que amadas Es la primera vez que canto Eres el Robin ideal Hazme tú un Robin Batman Te haré mi Robin Lo juro Para la eternidad Mi amor Te escribo desde Mar del Plata Para decirte que te extraño Con tanta fruición Que ayer Me olvidé De sacarme las medias Antes de dormir Y esto me trajo Algunas complicaciones como Aumento en mi cantidad de sabañones Mar del Plata Mar del Plata está fría Pero tus ojos calientan las playas Y yo Solo espero volver a encontrarme contigo En la Reina del Plata Bueno Vamos a ver Los participantes De las nuevas voces Las voces del amor Las voces del amor Pero antes Quiero hacerles escuchar A una persona Que ustedes se van a acordar Mucho Estamos hablando De Gustavo 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 Palacios Gustavo Gustavo ¿Cómo te va? ¿No podías hacer Escuchar algo Alguna cosa Como por ejemplo Aquel viejo jingle De Bananas Fresan Bananas Fresan ¿Se acuerda cómo va? Bananas Fresan Bananas Fresan Son asquerosas Pero igual Se las da ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bueno, eh! Bueno, vamos a pasar Al primer participante ¿Por qué no nos traes vos Que estás al pedido? ¿Cómo no? Por favor El participante número uno Que nos va a llenar de alegría Porque queremos Nuevos creativos publicitarios Bueno Señor, por favor ¿Cuál es su nombre? Pedro La Pantera Benítez ¿Cómo hiciste para llegar a esto? ¿Cómo te dedicaste a esto? Bueno, yo vengo de Una familia de cingleros Mamá era cinglera Papá era cinglero ¿Cómo se llamaba tu papá? Papá era El perrito Pentuzzi Bueno El perrito Pentuzzi Están conocidos con nosotros Hace años ¿Te acuerdas que hizo Aquel tema que se llamaba Perritos, perritos, Pentuzzi Qué bueno Qué excelente Bueno Vamos a cantar el primer tema Adelante, por favor Tuti voy a cantar Sí, Tuti ¿Lo podés acompañar en Tuti? Sí, sí Mácaludo Lo acompaña en Tuti Bueno, por favor Vamos Va Yo soy un Tuti Que andaba solo En una ciudad soleada Hasta que un día Encontré una Tuti Y quiso que me acompañara Ahora vamos a escuchar A participante número 2 Que viene desde la ciudad De Rafaela Rafaela que queda En Santa Fe, ¿verdad? ¿Vos sos santafesina? Sí Bueno, sí Es santafesina Yo quería que me dijera Que no, así Cerraba el galo Pero no importa Damas y caballeros Le tenemos a ¿Cómo te llamás? Roxana Arquette Roxana Arquette Que ha trabajado En la película El Azul Profundo Y junto con Jax Mayor Bueno, adelante por favor Querida Pila Bernasconil Pila Pila Bernasconil Pila Por eso Por eso Sí, sí Cómpratela ya Y como por siguiente Vamos a ver Un percoso institucional Que no es Una propaganda De esas que pasamos Nosotros No Son las propagandas De nuestros anunciantes Que como siempre Nos brindan Dinero suficiente Para poder seguir En esta Que es una epopeya Televisiva nacional Muchas gracias ¡Qué rica pastilla! Una pastilla De verdad Y redonda Como la pastilla De los campeones El campeón De las pastillas RJF Marca registrada Exíjala de Peppermint De mentón Anissi Anchoa Concurse en Chachachá Y gane este fabuloso Viaje al Caribe Como nosotros ¡Hambú! ¡Hambú! Bueno, bueno Batman Bueno, bueno Batman No me llore No me llore No me llore Batman Usted es un superhéroe Sí, es cierto Es cierto Pero ya basta De confianza Yo soy capaz De todo Batman Me está clavando Sí Otro Se suponía Que esta es la serie Garganta profunda Garganta profunda No me llore Me llore 20 minutos Su un tractor Y me hablaba Chachachachá El Brasil No me llore Mi llore No me llore Que lo querías No me llore No me llore Yo soy Me llore Tu mi llore Me llore Tu mi llore Me llore lo va a morphar un baron cetono ha nacido al principe cura pola etna mi me lo min ¡Dame el nene! ¡Dame el nene! Déjame ver un poquito el nene. ¡Dame el nene! ¡Dame el nene! ¡Dame el nene un poquito! ¡Dame el nene un poquito! ¡Dame el nene un poquito! Cuando te digo que me des el nene, me das el nene porque yo soy 50% de tu tipo es miña! ¡E no es esto! ¡Oh! ¡E cuando yo digo algo se pudrió todo y se hace lo que yo digo! ¡Esta es la más pura sangre italiana que sale de los olivare de... ¡Di que olivare sale! ¡Ma perdonamelo Lucio eh! ¡Ma questo nene no! ¡E' giapponese! ¡Giapponese! ¡Eh si! ¡Giapponese! ¡Miravo! ¡Giapponese! 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 ¡Pondremos una dinorería! ¡Eh! ¡Podremos ponerle! ¡E después cobramos! ¿Sabes que tengo ganas bolsillo? ¡No! ¡Ambú! 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 ¡Tenemos el nene! ¡Ambú! ¡Ambú! ¡Así que el nene es giapponese! ¡Ambú! ¡Primero! ¡Primero te tiro a vos! ¡Aaahhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡I مش l PWU! ¡Ah historia! ¡Auая historia! ¡Vitaliano! 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 —¿I doy con la culata? qué voy a demostrarlo ¡Vitaliano! ¡Vitaliano! Vitaliano! ¡Vitaliano! 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 Es puro Tano, es gemelo. Ahora vas a ver, me voy a agarrar con vos. La próxima vez que escucha un niño, le dice a un hijo mío que es japonés y que no es italiano. Lo mato, lo mato. Lo dejo toda la noche cortadito con una cosita que voy a hacer, una especie de chimichurri. Toda la noche, lo dejo a la noche, a la mañana lo mando a la panadería porque lo hagan asado. ¿Verdad? ¿Está bien, Vicente? Me lo compro a fin de año. ¿Verdad? ¿Estás italiano? ¿Qué pasa? ¿No te viste la criatura de la linda? ¿Lo voy a matar? ¿Lo voy a matar? ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone? Hey, tolgada. Nos mandan los cubrepiletas. Así que vos al Yulino le dijiste chino, vos lo dijiste. Al chino, sí, sí es chino. Al Yulino no es chino ni japonés, ¿entendiste? Pará, 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 pará. Yo soy adolescente y voy al frente. ¡Viva la juventud peronista! Pa, ¿este vino es patero? Pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿De cuando le decís cosa a mamá? A ver si no ponemos nuestro lugar diferente, vos en el mío, yo no todos os viste prensa? Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Paso tu a puta manga de atorranticos. Pará. Pará, pará. especiales que peste no, 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 no mira lo que está haciendo Nene pumba la mano, pumba no tiene que tomar vino Nene ¿por qué? usted tiene que ser como si fuera fabaloro que siempre es un tipo serio que anda a pesar de que se hubiera cagado de un chico ¿qué le va a hacer un poquito de vino Nene? mi papá no toma vino Angelo no quiere tomar vino mi papá no, mi papá no va a la fábrica Angelo no va a la fábrica yo quiero tomar vino porque mi papá no toma vino, papá no toma vino Angelo, Angelo quiere ser como mi papá feliz, grande ¿y quién más? Angelo quiere ser como mi papá un hombre muy fuerte Angelo no tiene músculo y mi papá no tiene mucho músculo bueno, entonces toma un poquito de vino y me rompamos hola 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 no hay nadie no hay nadie papi no hay nadie no llega tan tarde no te contesto no te contesto usted le está contestando a ver a ver a ver a ver a ver papá papá no papá tranquilo tranquilo, tranquilo, luchito papi no digo nada parece que me dicen papi por algún lado pero yo me vuelve lo chuto porque me parece que yo tenía una hija acá está señor y mi hija se murió por ahí y nunca más volvió a la casa a comer a la hora que se tiene que comer a comida no está no está más no está más chespe 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 chespe, no está más chespe, no está más papi, mira quién traje no me entrate así mira, traje a mi novio bueno, muchachos bueno gracias señora buen provecho a todos gracias como le va como le va señor como le va bien anda un poquito para allá revendada estoy tranquilo eh no, yo estoy tranquilo eh estoy tranquilo eh estoy tranquilo eh decime una cosa si señor vos por ejemplo que fuiste a ver hoy? ah, hoy fuimos a ver una película fuimos a ver Love Story con Karen Quinlan y Peter Crowley una hermosa película si si de que se trataba? una pareja donde una de ellas este la chica muere por un accidente la tropezó un camión no se catorce y entonces bueno se produce un final dramático que tiene la película hablando de drama suponete que por ejemplo vos fueras al mar de los sargazos si es que por ejemplo el buque el buque el buque se hunde hay toda la gente flotando los muertos flotando todo flotando la nena que es mi yerno se salva y este nadando llega a la plaza este queda solo con la nena 6 meses ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo tranquilo no si la tocá la nena eh no 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 la trato con sumo respeto señor ah pero después que pasa el tiempo agarra y la tocá si la tocó si le tocá loquete a la nena si le va a tocar loquete para la lección le va a tocar loquete no 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 señor no 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 hay veces hay momentos en que la pasión hace que una o se le puede ir una mano ¿A usted se le va la mano con la nena? ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡No me va la mano a mi con ella, por favor Señor con todo respeto! ¡No rompa la pelota! ¿Qué por? Deja que a la muchacho le toque lo que esté a la nena, todo lo que te da. ¡A mi propia Madre me dice que deja que a la meñez que le toque lo que esté! ¡No te lo toques lo que esté a la nena! ¡Máspanos, papá! ¡Máspanos, papá! ¡Máspanos! 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 ¡Máspanos, Marta! ¡Mangamos tranquilo! ¡Papá, lo mangamos tranquilo! ¡No le rompa la cabeza! ¡No te alteres, japonés, que no puede sonar! ¡Qué digo, camponés, mi hijo! ¡No, no, no! ¡Yo me desmayo! ¡Yo me desmayo! ¡No, no, tranquilo! ¡No, no, tranquilo! ¡No, no! ¡Papá, no me dejo coraje! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Yo no puedo más! ¡Me tiro por la ventana! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Eso es planta vaca! ¡Eso es planta vaca! ¡Me quebré el codo! ¡Por favor, llévame! ¡Vos que tenés la camioneta, se va mal de un puitren! ¿Y de qué parte de Italia son? ¡Chachachá! ¡Chachachá! ¡No, tú no existes! Un contacto de amor entre ustedes, colegas, y nosotros que somos colegas también. Un abrazo fronterano, Enrique Alejandro Mancini, ATC, 24 horas, en todo el país. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¡Ay, ay, ay! Hay punch, hay punch. Es fuerte, hay fuerza, tenemos un perro, tenemos un cazador, tenemos una cosa, pero los chicos a las 9 de la noche ven esto y se ponen a llorar, los del Chaco, los de la Pampa, los de Tierra del Fuego, y los de la República Argentina toda. Me parece que es muy fuerte, me parece que está muy bien logrado, que han logrado, que ustedes tienen el catering entero, que lo comprenden, pero que es sumamente high-fortless. O sea, es muy fuerte y es muy doloroso lo de la matanza del perro. Aflojen, o sea, ¿me explico? Ah, sí, sí. Viste, ya te dije. Participen, chachachá, y ganen este fabuloso viaje al Caribe, como nosotros. ¿Raúl? ¿Raúl, dónde estás? ¿Amor? ¿Raúl? ¿Raúl? Crío televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, día en que conmemoramos la primera nebulización del mártir Peperino Pómoro, a orillas del río Romay? Quizá uno de los más estrechos, según la Sagrada Arboristía. Y hoy, querido televidente, quiero traer a colaboración aquellas palabras del Peperino Pómoros Regulando Regulatis. Páginas amarillas. La encétlica La Lactobacillus Jeje. Cuando Peperino se orilló junto a sus discípulos, Libéitome, lo sentó, y hablándoles así les dijo, Yo soy Peperino, el que nunca toma vino. Peperino, yo soy el que le pone la salsa a los canelones. A lo que la multitud amuchumbrada le contestó, Grande Peperino, genio. Peperino te amo, Giselle de Campana. La matanza junto a Peperino. Peperino y Merlo, un solo corazón. A lo que Peperino respondióles, Aquel que tenga sabañones, que se los moje. Aquel que padece calvicie, no padece un osito. No es bueno comer lechón en día de gastritis. No mezcléis el vino con la sandia. Sacad la basura después de las ocho. En caso de emergencia rompa el vidrio con el martillo. A cien metros desvío por charcas. Sus discípulos sin entender se miraron y se escrudriñaban unos entre sí. Hasta que uno preguntó, Peperino, Peperino, soy Daniel Q. de Olivos. Tengo cincuenta y ocho añitos y aún soy virgen. A lo que Peperino respondióle, Si sos ganso, ganso serás. Y lo tocó, y lo frotó, y lo sanó. A lo que toda la gente salió corriendo, Peperino se la come, Peperino se la come. Y fue así que Peperino huyó y caminó ochocientos ochenta días con las hojotas puestas al revés hasta que llegó a las áridas playas de Casahán donde un centenar de mujeres salieron a recibirlo y le bañaron los pieses en agua perfumada con jengibre, mirna, tomillo, una hojita de laurel, una lata de tomate esperita, dos dientes de ajo picado fino, sal y pimienta. A lo que Peperino agradecido les dijo, mujeres, es más posible que un elefante habite un departamento de un ambiente a que un camello maneje un cero kilómetros. Y ahora, queridos televidentes, para despedirnos, nos vamos todos cantando el salmo número ocho de nuestro librito Cantate Algo Peperino que dice Osana, 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 colita de rana, si no Osana hoy, Osana hará mañana. Y hasta la próxima, querido televidente. ¡Aleluja! Aleluja! Aleluja! ¡Aleluja! ¡Aleluja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!